Lo que queremos comunicarle es un acuerdo de parte de Villa Ocho como productora y la comisión de esta edición número 60 de la fiesta nacional del Maní con estas importantes empresas como Cooperativa La Vencedora y Época para la compra de ubicaciones de sillas numeradas, en este caso ya lo van a estar explicando mejor Elías y Ariel de parte de Villa Ocho, bueno, agradecer y de la fiesta lógicamente agradecer la predisposición para la gente de la cooperativa como de Época para hacer este acuerdo, esta acción que bueno, en definitiva lo que se busca es hacer algo que le sirva a la gente que va a tener un importante descuento a la hora de ir a sacar su publicación para la noche del sábado 10 así que bueno, agradecer la buena predisposición para hacer algo que bueno, en definitiva nos va a servir a todos y fundamentalmente a la gente Sí, bueno, la idea es incluir a los dos comercios que se mencionaron pero bueno, darle una participación a las instituciones y que la gente se incentive un poco más en participar para la noche del 10 de octubre Bueno, de parte nuestra, de parte de la cooperativa realmente agradecer esta oportunidad es muy bueno para nosotros que nos tengan en cuenta tanto la gente de la fiesta como Villa Ocho y es realmente una oportunidad muy linda para acercarle opciones, beneficios a nuestra gente que siempre es lo que buscamos así que vamos a poner desde mañana ya a disposición de todos los puntos donde tenemos contacto de venta en la cooperativa todas las cajas de super, de la sucursal la caja de la ferretería, las cajas centrales y también el fotrines y la de tizas en todo haber unos cuponcitos para un vale para el 20% de descuento de las ubicaciones ya Elías va a explicar un poquito mejor los números concretos de esto pero bueno, queremos destacar esto que nos hayan tenido en cuenta es muy importante para nosotros y que la gente se arrime que apoyemos nuestra fiesta yo siempre digo que en Armando no somos tantas instituciones tantas empresas creo que poniéndonos de acuerdo y tirando en el mismo rumbo se pueden lograr cosas así que una hermosa oportunidad para que nuestra gente apoye y tengamos una fiesta muy linda gracias a ambos bueno, como época digamos, también se suma a las palabras de Ariel un poco explicarles a la gente cómo se va a usar el cupón el cupón consiste en obviamente bueno, época tiene en sus dos sucursales como así también en los locales de cooperativa se va a entregar un cupón que consiste en, digamos en un 20% eso es aplicable para la venta de entradas ubicaciones para hacerlo un ejemplo en números el valor de cada ubicación cuesta 260 pesos esto es aplicable para dos ubicaciones es decir aquel que tenga que adquirir dos ubicaciones normalmente se abonan 520 pesos y con este descuento se pagaría 416 pesos eso van a estar dispuestos en nuestras dos sucursales como así también es lo de la cooperativa y bueno ya agradecer a la organización de Villa 8 y la fiesta de Mani por estarnos muy en cuenta y bueno esperamos que la gente participe más en la fiesta de Armando y bueno hecha para toda la zona aprovechamos para aclarar un poquito en esta ocasión aprovechamos la oportunidad para aclarar el tema de los precios y las dos entradas que se venden esa noche por 150 pesos se puede adquirir lo que es el ingreso al campo lo que es el ticket para el campo y 260 es lo que cuesta la ubicación la silla sería la silla numerada cuesta 260 pesos son dos entradas distintas así que este este descuento este acuerdo con estas empresas es válido únicamente para lo que es la ubicación con silla con la silla de 260 adquiriendo como Elia lo explicaba adquiriendo dos sillas tienen un descuento de un 20% nuevamente agradecerte a estas empresas por este acuerdo que bueno como lo decía al principio lo que se busca es darle por ahí un beneficio más a la gente de Hernando para que asista ese don mateo 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 mateo